Los municipios de la zona seca del país que están afectados por la sequía tienen como denominador común la pobreza y el hambre que afecta a decenas de miles de familias, pero además en estas zonas los que residen son mayoritariamente personas de edad avanzada, porque los jóvenes y ahora también las mujeres están emigrando fuera del país. Álvaro Navarro recorrió varios municipios de Madrid y Chinandega y nos cuenta la historia. Mi esposa se fue para el lado de Jalapa, porque mirando la situación como estamos aquí, él tenía que ir a ganar el pan de todos los días para verlo a nosotros, porque nosotros no podemos salir, porque yo saludo con mi hija, y entonces él dijo que se iba a ir para que no perciéramos nosotros la comida. Lucinda Miranda se quedó sola con su hija de 14 años en su casa en la comunidad La Manzana, en San Lucas, un municipio del departamento de Madrid. Hace 15 días su esposo se fue con uno de sus hijos mayores para trabajar en los cafetales del pueblo vecino de Jalapa. Fue la única salida que encontraron frente a la sequía que arrasó con sus dos manzanas de maíz y frijoles. Porque mirando que aquí no hay ni trabajo y mirando como estamos las sequedad y como no llovía, entonces se afligieron ellos pues y ellos dijeron que iban a salir, pues nosotros no podemos salir, entonces porque sin maíz, sin los frijoles. Para Lucinda, el golpe más duro fue la partida de su segundo hijo. Un día antes de esta entrevista, Luis Javier, de 23 años, tuvo que emigrar hacia El Salvador. También se fue abrumado por el hambre que aquejaba a su familia. Porque mirando también que no había nada de comida. Ahora sí me voy a ir, dijo, para que traerles la comida a ustedes para que no salgan de la casa. Yo me siento afligida porque donde uno nunca está acostumbrado a estar sola, digo yo, se fueron mi familia. Por ganar el pan de todos los días. Uno se siente mal. Porque ayer por mi hijo lloré. Porque como estamos acostumbrados a estar en la casa juntos toditos. Y usted sabe que en otras partes no es como estar en su casa para ganar el pan de todos los días. La sequía aceleró la migración de decenas de jóvenes de esta comunidad. En cada casa, por lo menos, una persona se fue a buscar mejor suerte. Como la sequía afectó, ¿verdad? El fenómeno del niño o la niña. Afectó mucho la sequía y no hubo producción. Se sembró y se perdió la cosecha. Entonces usted sabe que uno es pobre. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué decidió su hijo? Irse a las montañas a ganar, a trabajar para comprar lo siguiente, que es el consumo diario, el jabón, el azúcar. Ahorita hay mucha gente que sale para España, para El Salvador, Honduras. Todo eso porque hay más comercio. Entonces así se van beneficiando para mantener sus hijos. Quedan muy afligidos, pero eso es. Tiene que hacerse el corazón duro uno para mantener los hijos. Ni modo, no hay de otra solución ni otro que hacer. Tenemos que hacer eso. Este lugar de nosotros, por naturaleza, sí, siempre hay que viajar para poder ganar o mantener la familia. San Lucas está ubicado en el llamado Corredor Seco de Nicaragua. Es uno de los 63 municipios del país sin lluvias ni cultivos. Las milpas se perdieron, no hay grano. Aquí no hay nada de cosecha. Todo se secó. Mi terreno lo que voy a sembrar era frijoles, maíz. Dos arrobas de maíz que había sembrado, tú y talas perdidos de frijoles, todo. Es que no hubo nada, pues, completamente. De cosecha de primera no hubo nada. Mario Hernández es líder juvenil de la comarca La Manzana. Él es uno de los pocos hombres menores de 25 años que todavía quedan en esta comunidad. No queda de otra alternativa, porque aquí no hay ninguna fuente de donde uno pueda trabajar para poder obtener dinero. Completamente que aquí la que a uno lo levanta, pues, y lo hace de que sobrepase todo el tiempo, son las cosechas. Y como no hubo, todos, incluso, pues, yo iba a emigrar, pero me detuve por otros inconvenientes que estuvimos en mi familia. Pero sí, la mayoría de la gente de aquí emigra, casi todita la gente. En el municipio de La Sabana, la situación también es dramática. Bueno, aquí en la comunidad de Apanaje, verdad, este, lo que es la sequía sí ha afectado bastante, porque como pueden ver, va, ya llovió, este, ya de último, va, que cuando las cosechas ya no, ya estaban perdidas, ¿ah? Porque frijoles no tuvimos, lo que es maíz tampoco. Al otro extremo del país se ubican los municipios de Santo Tomás y Cinco Pinos, 90 kilómetros al norte de Chinandega. Aquí está feo, medio uno, está pasando tal vez, porque aquí hay bastante gente que han despachado los hijos, porque es lo único que tenemos los siembros para pasar de ahí, de los cultivos, entonces se tiene que mandar para otro lado. Perdimos este maicillo y en la mayoría de eso unas ralitas quedaron. Casi todo se perdió. Uno de los hijos de Ángela Arce migró hace dos meses. Dice mi hijo, yo me voy a ir a trabajar unos seis meses a Costa Rica, en julio se fue, y ahorita me habló, me dijo que estaba cortando café, pero que me iba a mandar entre 15 días, me iba a mandar, pues yo tengo la esperanza que me va a mandar. Antes de irse a Costa Rica, el hijo de Ángela visitó El Salvador, pero la violencia lo obligó a tomar otro destino. Los mareros, tres chavalos le dijeron, mi hija le dice, si vos te estás mal, le dijo, vas a ir embolsado a Nicaragua. Entonces lo que hizo fue venirse, solo estuvo cuatro días. Entonces dice, mamá me dice, me voy para Costa Rica, dice, primero Dios que hay el trabajo allá. Pues se fue. El panorama es igual de desalentador en el viejo. Sobre la carretera hacia el Congo, Marta Rodríguez se quedó sola con su madre. Donde nosotros vivíamos, para allá. El marido y los hijos perdieron los cultivos y se fueron a Costa Rica. Y ahí porque como no llovió, me dice, aquí no hay nada más que hacer, yo me voy, aquí te quedas vos, porque yo aquí no hacemos nada, estamos viéndolo las caras, uno con otro, pereciendo, que no tenemos para una libra de arroz, que no tenemos para aceite. Y como hace uno, hijo, aquí, si aquí no hay trabajo. En estas zonas, también resienten la falta de atención estatal y el acceso limitado a financiamiento. Completamente, pues, lo que es en Villa Alcaldía, no han apoyado en lo que es en dar paquetes de alimentos, pues, más bien el año pasado estuvieron dando, pero este año no, más bien solo les dan a lo que son a las madres de caída, que le llaman, y así, solo a esas son las que le dan los paquetes. Y al contrario, como Villa Alcaldía, no hemos tenido ningún apoyo de beneficio, pues, de alimentos. ¿Y el bono? Sí, hay varias que tienen, que más o menos se ayudan en ese caso con las que les dieron el bono, pero completamente de aquí, como que más bien se han retirado todos los programas ahorita. Nosotros necesitamos que les den una ayuda para una planta, para poder poner plantas de riego, como sandía, como melón, como maíz. Nosotros queremos trabajar, nosotros no queremos, no tenemos, yo ya no quiero que mi hijo ande en otro lugar, porque él ya no se quiere ir. Él se va por la situación que estamos pasando aquí, que no tenemos un caído de dónde. Uno no se puede meter a una financiera, porque de dónde, con qué va a responder. Nosotros tenemos que levantar los primeros para después hacer un préstamo de lo que nosotros vamos a producir, pero nosotros así nomás no lo podemos levantar. ¿Cómo? En el año 2014. Según una encuesta del Servicio Jesuita para Migrantes de la Universidad Centroamericana, realizada entre 400 familias de ocho municipios del Corredor Seco, el cambio climático y la sequía están acelerando la salida del país de las personas con edad para trabajar. Uno de los principales argumentos es que la población de esos municipios, que está vinculada al trabajo de la tierra, al trabajo agrícola, ante la escasez de lluvia que hay, y que la tierra ya no está produciendo como les producía antes, producto al cambio climático casualmente que ha venido dándose aquí en nuestro país, la gente ya no puede seguir sembrando. Al producirse esto, la única alternativa que le ha quedado a la población de estos sectores es migrar. El estudio también reveló que en los últimos años cambió el rango de edad de la población migrante. Lo que se visualiza a diferencia de otras décadas es que en la presente se está yendo la franja etaria más joven, más joven que en décadas anteriores. En décadas anteriores veíamos que era a partir de los 25, sobre todo de los 30, 35 a 40. En estos primeros años, es decir, cuando estamos acusando mayor perjuicio por el cambio climático, son edades de, sobre todo de 20 a 29. También un crecimiento de edades de 15 a 19. La investigadora del Servicio Jesuita para Migrantes destacó que en los últimos años se fueron más mujeres que hombres. Lo que está sucediendo es que ya el ingreso, vamos a hablar del tema de la agricultura, en el tema de la agricultura, el hecho de que ya la tierra no esté dando para toda la familia, el hombre, agricultor, ha tenido que buscar otro medio de vida, pero ese medio de vida es un medio de vida todavía bastante deficiente, es decir, es irregular, además son trabajos irregulares, que no está cubriendo las necesidades de la familia. Lo que antes daba la tierra ahora lo tienen que comprar. ¿Qué es lo que pasa? Que nuevos integrantes de la familia tienen que aportar a la misma familia. Entonces, ¿quién es la que tiene que salir? La mujer. También esto está condicionado a que hay una percepción, también real, de que hay más trabajo para las mujeres fuera del país que dentro. La encuesta coincide con otro estudio de la red Nicas Migrante, realizado a mediados del año. Cuando analizamos el fenómeno migratorio y quiénes eran los migrantes que habían salido de los hogares este año, no los años anteriores, este año, señalaron a las familias que eran los hijos e hijas. ¿Y cómo está relacionado? Este es un fenómeno que nos demuestra que en momentos de crisis, quien sale es la juventud. En Nicaragua, las estadísticas de migración se manejan en secreto. En contraste, una simple solicitud por correo electrónico a las autoridades migratorias de Costa Rica bastó para que nos remitieran las cifras oficiales de los nicaragüenses que entran legalmente a ese país. El reporte indica que en el 2013 entraron 480.250 nicas, en el 2014, 467.410, y al mes de julio de 2015 registran 340.571. Solo el consulado de Costa Rica en Managua reporta diariamente la entrega de entre 500 y 600 visas. De estas, aproximadamente el 20% son migrantes que van por primera vez. En las cifras, no cuenta el hijo de Ángela Arce, que viajó sin documentos. Porque él tiene su obligación, tiene dos hijitos, y entonces dijo, mejor me voy a ir a los cafetales a trabajar y me voy a ir mojado. Después se dejó mojado para allá, para Costa Rica. Aunque los números de migrantes a Costa Rica siguen siendo altos, hay una reducción con respecto al año anterior. La explicación, según el servicio jesuita, está en el crecimiento de otros países de destino. En la década anterior comenzaron ya a posicionarse destinos como España y Panamá, pero se mantenía Costa Rica y ya para estos cinco primeros años Costa Rica queda en un tercer plano y se prioriza Panamá, España y en tercer lugar Costa Rica. Igualmente Estados Unidos retrocede otro puesto, era el cuarto, ahora ya pasa el quinto, y el cuarto es El Salvador. El Salvador especialmente para mujeres. En el sitio web de migración y extranjería de Panamá, encontramos que la cantidad de nicaragüenses que entraron a ese país se incrementó considerablemente en un 60% en los últimos cuatro años. Las cifras indican que en 2011 ingresaron 30.964 nicaragüenses, en 2012 36.277, en 2013 40.136 y en 2014 49.742, o sea que entre 2013 y 2014 se produjo el mayor incremento anual equivalente al 22%. Solo el año pasado los nicas en el exterior enviaron más de 1.135 millones de dólares en remesas. Este rubro, según el Banco Central, creció en promedio en 8% en los últimos cuatro años. Y mientras los que se fueron aguardan la esperanza de regresar, los que se quedaron no pierden la fe en que las lluvias de los últimos días perduren para recuperar con la siembra de postrera un poco de lo perdido. Los que siembran mayormente son estas señoras que tienen aquí y hasta ahora están sembrando porque hace como de cuatro o cinco días llovió fuerte. Están sembrando con el riesgo de que se dé o no se dé, ¿verdad? Que hay que luchar esta vida, volver a sembrar de nuevo. Entonces fuimos a sembrar allá para el lado de los montregones. Allá sembraron, pues ahorita, gracias a Dios, está bonito el maíz, el poquito que quedó. En la comarca La Manzana, Lucinda contempla amargamente el retrato de su hijo, anhelando sus ocasionales llamadas telefónicas. Él me dijo que si encontraba trabajo iba a estar un mes, si Dios lo quiere y los tiene buenos de salud. Yo le espero que venga el mes porque necesitamos, porque tengo mi hija estudiando y usted sabe que el pan de todos los días no la tiene quejo allá. Pero como ellas tienen una secundaria, ellas no las dan de comer, solo las danas de primaria. Entonces nosotros tenemos que buscar la comida para darle a ellas. Eso es lo que está ocurriendo en la zona seca del país, donde la migración se ha convertido en la gran válvula de escape ante el hambre y la pobreza. Y el envío de remesas familiares representa para las familias pobres un alivio mucho más importante que todos los programas gubernamentales. De manera que si la migración es una realidad permanente de nuestro sistema económico, el gobierno al menos debería facilitar que la migración se haga de forma legal y protegiendo la seguridad y los derechos humanos de los migrantes.